Bueno, y entonces ahora sí nos vamos con Pentagrama, ¿en cuánto? ¡Tres, dos, uno! Yo no sé si en lo, o en re, o en mi, o a la cuento para que tú soñamos Y como dice Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Y yo no sé si en lo, o en re, o en mi, o a la cuento para que tú soñamos Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Y yo no sé si en lo, o en re, o en mi, o a la cuento para que tú soñamos Y yo no sé si en lo, o en mi, o en mi, o a la cuento para que tú soñamos Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con mi, mi canción Aquí se siente en esta noche el... ¡Goso! ¡Ja, ja, ja! Se siente el... ¡Goso! 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 Yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Y gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba... ¡Itadín! ¡Qué pasó! Pero vino Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, porque yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, porque yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba, donde no lo veía Pero vino Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, porque yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, porque yo quería Del que 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 yo quería Solo nosotros hacemos esos medleys Canciones con coritos Una de verdad con un corito Una bendición Esto está muy bueno Esto solo lo viene Solo GPO Eso es un punto de un por uno Conectese al GPO para que lo siga Exactamente Y esto dice así en cuánto chicos En 3 2 1 Tu gozo pegajazo Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar No podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Yo estoy que me muero De felicidad Tu gozo pegajazo Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar No podrán llamarme loco Ya se me pegó No podrán llamarme loco Yo estoy que me muero De felicidad Gozo de papá Que por nada se va Y gozo de papá Que por nada se va Y gozo de papá Otra vez y gozo Y gozo de papá Que por nada se va Y gozo de papá Y otra vez Y gozo de papá Que por nada se va Y gozo de papá Y otra vez Y gozo de papá Que por nada se va Y otra vez Y otra vez Que por nada se va Y otra vez Y otra vez Se acaba Pero esta canción Sí Se acabó Bravo La canción es muy finales Y un gozo Y un alabar Y una cosa Bueno Ahora sí Tenemos el tono Listo Ahora sí Listo Y entonces Nos vamos Como Con la canción No voy a creer Me dicen Que soy loco Porque todo Muy en serio Un libro Demasiado Antiguo Y lleno De misterios Me dicen Que no puedo Tener fe Que necesito Algo concreto Me dicen Que estoy loco Pues confío Demasiado En algo Que no he visto Y que no ha sido Comprobado Me dicen Que es un poco Intelectual Porque no entienden El secreto No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad De verte Que tengo tu palabra Y que en ella Encuentro toda La verdad La verdad La verdad Depende Depende Que yo Crea Que este mundo Solo se creó Por suerte Y por casualidad Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Y has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sano está mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Y dice así Me dicen que estoy loco Y que soy un problemático Que niego su teoría Porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho Lo que dicen Pues se basan en la ciencia Me dicen que estoy ciego Y que la prueba es contundente Basado en su criterio Yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer Yo necesito una evidencia Secreto No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra Y que en ella cuento Toda la verdad La de la verdad Pretenden que yo crea Que este mundo solo se creó Por suerte Y por casualidad Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Y ha sido el tú Que me sostiene donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Y como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Que ha sido tú Que me sostiene donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Y como no voy a creer Eh, 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 eh Y como no voy a creer ¡Bravo! 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 ¡Qué belleza de canción! ¡Así es! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!